Tenemos un sistema educativo que es el más fuerte del país, desde preescolar hasta enseñanza media superior y superior, con 26 tecnológicos, 4 universidades politécnicas y nuestra alma mater, la Universidad Veracruzana. Las maestras y los maestros de Veracruz transmiten sus conocimientos con mucho cariño por su profesión. Lo hacen con amor y también lo hacen con una profunda vocación social. Las maestras y los maestros de Veracruz se capacitan, se actualizan y se evalúan. Nuestro reconocimiento a todo el magisterio veracruzano. Sexto Informe de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado.